¡Hola, peceros! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y os presento pues 5 test que he hecho con la GTX 1080 y la GTX 1080T. Los apellidos de estas gráficas las tenéis en la descripción y bueno, aparte de la descripción también tenéis el minuto exacto de cada test que he hecho en este vídeo. Muy cortito, los test están hechos a cámara rápida para que sea todo mucho más rápido útil. Ya sabéis que en YouTube podéis parar el vídeo y podéis también activar la cámara lenta que tiene el propio YouTube. Así que eso también está muy guay. Por otra parte decir que he hecho 5 pruebas, 5 juegos por así decirlo. El primero sería el Unjime Heaven que es el típico, el que estáis viendo. Y luego dos juegos que serían el Assassin's Creed Odyssey y el Rome 2 Total War. Pero estos dos los he hecho de una forma diferente porque he hecho 3 pruebas. Una, todo en ultra con la GTX 1080, eso en la parte izquierda. Luego en la parte central la GTX 1080T. Y ya luego en la parte derecha la GTX 1080T. Pero no todo en ultra, sino en un ultra personalizado con algunas cosas bajaditas. Así que nada, podemos ver un poquito también la diferencia que hay cuando se le bajan a lo mejor unas sombritas y demás. Y por último los dos juegos restantes serían el GTA V y el Shadow of the Tomb Raider. Decir que en el GTA V pues mi procesador tenía un poquito de cuello de botella. De ahí que a veces pues no se note diferencia. Pero bueno, aún así se nota y sobre todo a la hora de jugar ya más seguido pues se nota bastante. En fin, espero que os mole. Muchísimas gracias por apoyar este vídeo con un like, por suscribiros y también por comentar. Podéis comentar por ejemplo que os parece la diferencia entre una y otra. O si estaríais dispuestos a comprar una u otra dependiendo de estos FPS o todo. Bueno, no sé lo que se os ocurra. También decir que todo está en 4K como es lógico. Así que nada, que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.